... Cristina Kirchner a juicio oral por la causa del dólar futuro. El juez Bonadio elevó a juicio oral y público la causa por el dólar futuro en la que está imputada la expresidenta Axel Kicillof y Alejandro Banoli. Están acusados del delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública. Los mercantiles acordaron una suba salarial del 20% anual. El Ministerio de Trabajo evaluó el pacto paritario entre el sindicato de Cavalieri y los empresarios del comercio con subas del 10% en abril y otras del 10% en julio. Contempla una cláusula gatillo de revisión en octubre y en enero de 2018 en caso de que la inflación supere el 20%. Argentina se juega frente a Chile. Los dos seleccionados se enfrentarán desde las 20.30 en el Estadio Monumental en un duelo trascendental de las eliminatorias. El conjunto de Bausa tendrá a Messi como titular y a Agüero el lugar de Dybala. Anunciaron créditos hipotecarios a 30 años ajustables por inflación. Según informó el Ministro de Finanzas Caputo, a partir de la próxima semana los bancos provincia, nación y ciudad ofrecerán las nuevas líneas de préstamos. Caputo afirmó que los créditos son el producto de haber salido del cepo cambiario y el default y de haber conseguido las tasas más bajas de la historia. Allanaron 12 empresas vinculadas al Grupo Indalo. Durante los allanamientos se recolectó información contable y extracontable, además de otra documentación. La causa investiga los presuntos delitos de insolvencia fiscal fraudulenta y apropiación indebida de aportes previsionales y retenciones impositivas. Identificaron a un británico de 52 años como el responsable del atentado en Londres. Así lo confirmó Scott Leñar un día después del ataque que dejó un saldo de 5 muertos y más de 40 heridos en la capital británica. El Estado Islámico se atribuyó al atentado y afirmó que el atacante era uno de sus soldados.